En Ciudad del Alto, esta jornada se desarrolló un cabildo. Asistieron, como vemos en imágenes, distintos sectores, representantes de los 14 distritos, se han dado cita para este cabildo. Las resoluciones son las siguientes, después de haber por varias horas llevado adelante este cabildo. Una de las resoluciones, por ejemplo, la gran marcha con rumbo a la sede de gobierno, así han señalado ellas, la misma que va a estar encabezada por los cuerpos de los fallecidos, en la represión, así mencionaban, por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, la pasada jornada, posteriormente se va a realizar un cabildo con las organizaciones sociales de varios puntos de la Ciudad de La Paz, también se espera delegaciones de otros departamentos, en la Plaza Mayor de San Francisco, la misma partiría a partir de las 8 de la mañana desde Sencata. Parte de las resoluciones, existen 8 personas fallecidas, 43 heridos de la pasada jornada, ellos también están pidiendo la convocatoria a las elecciones, renuncia de Añez, entre las resoluciones de este cabildo en Sencata, en la Ciudad del Alto. La marcha parte a las 8 de la mañana desde Sencata y terminará, culminará en la Plaza San Francisco este jueves.